Hola amigos, le habla Orlando Barcas Negras y quiero invitarlos el 30 de septiembre a la gran tuna de presentación de nuestra amiga Nesli Mercedes Gutiérrez Díaz que se llevará en el marco del Festival Nacional de la Mejorana 2018 y ese día la acompañaremos con una gran tuna, pero quién más que Nesli para darles a todos ustedes unas palabras. Están todos cordialmente invitados a que me acompañen este 30 de septiembre en mi tuna como presentación oficial de mi aspiración para la corona del Festival Nacional de la Mejorana 2019, los espero. Ya saben amigos, este 30 de septiembre apoyemos a Nesli Mercedes Gutiérrez Díaz a esta gran tuna y vivamos este momento único en Guarare. ¡Gracias!